Música 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 Tenemos un día de lo que vamos a hacer Vamos a hacer algo de los niñitos de 11 años abajo Música 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 Y decía un día dormido te voy a cortar la greña Dios tomó su corazón y empezó a orar y a orar porque eran cuando estaban más ocupados yo tenía muy buenos cuando yo empecé a venir aquí a la iglesia un pastelito y vamos a compartir una pieza un pastelito